¿Perdonaron a Benzema? El increíble once de miedo que tendrá Francia para la Eurocopa. 8 de octubre del 2015. La selección de Francia jugaba un partido amistoso en contra de su similar de Armenia. En la cancha, los galos fueron muy superiores y terminaron goleando 4 a 0 a los armenios. La figura de aquel día fue Karim Benzema. El jugador del Real Madrid se despachó con un doblete y abandonó la cancha muy sonriente. Fue sustituido en esa ocasión por Oliver Giroud. Y aunque en ese momento todo era alegría, esa fue la última ocasión que Benzema se puso a la playera del combinado francés. ¡Hasta hoy! Casi 6 años después, Benzema ha vuelto a ser convocado por su selección y formará parte del equipo que estará en la Eurocopa de este año. Pero ¿por qué Benzema estaba ausente de las convocatorias de la selección gala? Acá te contamos rápidamente. Todo comenzó por un problema extracancha en la que se había involucrado Mathieu Balbuena y un amigo de Benzema que intentó extorsionar a Balbuena. Karim quiso mediar la situación, pero al final terminó siendo acusado como cómplice. Todo se salió de control. Y aunque al final Benzema fue desligado legalmente del caso, el antecedente provocó que fuera suspendido del combinado nacional. Didier de Champs lo tuvo cepillado casi 6 años. El propio Benzema salió alguna ocasión a decir que sentía que era algo personal del técnico francés con él, lo cual siempre fue negado por el seleccionador. Karim tuvo que ver cómo sus compañeros fueron campeones del mundo en 2018 sin él. Y a la distancia él seguía soñando con que algún día sus goles y campañas extraordinarias con el Gran Madrid lo harían volver con los galos. 18 de mayo del 2021, oficialmente se levantó el castigo a Benzema, si es que alguna vez realmente hubo un castigo. De Champs lo convocó oficialmente a la selección de Francia que se prepara para disputar la Eurocopa de este año. Y con la incorporación de Karim al ataque francés, la selección gala luce imparable, como una planadora de moledores para conquistar Europa. ¿Quieres saber por qué? Chequen el espectacular once que tendrían los franceses para ganar la Euro. ¡Hulala con este equipazo! Arrancamos con el once. En la portería estaría el siempre espectacular Hugo Loris, que ha venido resguardado el marco francés en los últimos años. Y el guardameta del Tottenham es seguridad y garantía bajo los tres postes. Por la lateral derecha estaría Benjamin Pavard, futbolista del Bayern y que también tiene un rato dominando esta posición con la selección. En lo que respecta a la lateral izquierda, no puede ser otro que Lucas Hernández, también futbolista del Bayern y que actualmente vive en uno de los mejores momentos de su carrera. En la defensa central había solidez pura, con el jugador del PSJ, Presnel Quintembe. Y para completar esta saga de mega lujo, la pareja de centrales se complementaría con Rafael Varane. ¿Qué tal, gambetero? Vamos ahora a la media cancha. Comenzando con el medio centro, el más querido, el hombre del momento, Engoló Canté. El futbolista del Chelsea es una aspiradora y repartidor de juego como pocos en el mundo. Cargado a la izquierda estaría el futbolista del Bayern, Kingsley Coman. Ataca, defiende, mete goles, le pega de media distancia, así y nada más. Por derecha estaría luciendo como todo el crack que es Paul Pogba. El del Manchester United siempre eleva su nivel en cuanto se pone la de Francia. Vamos a dar paso al mega ataque que tendrá Francia en la hebra. Chequen nada más, gambeteros. Kylian Mbappé juega por izquierda, por derecha, por el centro, por todos lados. Aquí lo vamos a colocar por la derecha. Acompañándolo al frente estaría el regreso de Karim Benzema. El momento de seguir anotando con su selección ha llegado y la dupla ya suena de miedo. Pero para terminar por espantar a medio mundo y cerrar esta tercia letal, aparece Antoine Griezmann para cerrar esta delantera mortal. Podría aventarse por izquierda o incluso jugar atrás de Mbappé y Benzema. Es todo multifuncional, un todoterreno. ¡Qué equipazo el de Francia, gambeteros! En la banca se darían el lujo de tener como revulsivos en cada posición a defensores de la talla de Zouma, Koundé, Digné y Lenglet. También en la banca estarían Rabiot, Tolisso y Lemar. Además de los delanteros Giroud, Dembélé y Denjede. ¿Quieren volver a quedarse boquiabiertos? Pues antes de finalizar este video, repasemos cómo sería el increíble once de Francia nuevamente. Lloris en la portería, por la lateral derecha Pavard. Varane y Kimpembe en la central. Lucas en la lateral izquierda. Kanté en la contención acompañándolo en la media cancha por derecha Pogba. Y por izquierda Coman. La tercia de ataque sería letal con Griezmann, Benzema y Mbappé. ¡Lucen imparables! ¡Lucen imparables!